... transformado en viral, para que ustedes se hagan una idea, cuando es la plea mar, que por lo general, por lo menos ahora está siendo cercana a las 10 de la mañana, 12 horas después, hay otra plea mar cercana a las 22 horas, y al otro día se corre aproximadamente una hora la plea mar. Es para que nos vayamos haciendo una idea, en estos momentos de más alta marea es cuando hay que tener principalmente mayor precaución. Los quiero llevar hasta el Quisco, porque ahí ocurrió una situación, la verdad, que sorprendió a los bañistas, ellos estaban ahí en la playa, disfrutando del atardecer, por supuesto, día agradable, y la verdad fueron alcanzados por una ola. O sea, el mar llegó hasta, bien digo, donde estaban las toallas, donde estaban las familias, incluso arrastrando una carpa. La fuerza del mar, como yo les decía, hasta donde puede llegar, sobre todo en el horario de más alta marea, hablamos de la plea mar. ¿Les parece si vamos a revisar parte de este ambiente que se registró ahí en el Quisco, con esta ola que llegó y sorprendió a los bañistas en la región de Valparaíso? Revisemos. Bueno, pero como yo les decía, esto ocurre a lo largo de todo nuestro país, se va a extender hasta el lunes en Taltal, por ejemplo, región de Antofagasta también se ha visto dañado parte del mobiliario costero. Este es un muelle que ustedes pueden ver en imágenes, ahí el muelle, un ex muelle salitrero, ahí en Taltal, histórico, por lo demás, que fue dañado prácticamente en un 50% por la fuerza del mar. Ahí ya se están haciendo trabajos, por supuesto, era un sector más bien turístico, no se estaba realizando algún tipo de trabajo, no es que llegaran embarcaciones, pero era parte de la historia de Taltal y la verdad es que el agua llegó y arrasó prácticamente con el 50% de este muelle, ex muelle salitrero. La fuerza del mar, como yo les decía, es la verdad muy impredecible, arrasa con todo lo que tiene a su paso, por eso justamente el llamado es a no arriesgarse más allá de lo debido. En distintas partes del país se ve como en playas con bandera roja, con marejadas, marejadas arromales, las personas insisten en estar en el borde costero e incluso algunas de ellas en ingresar al mar. El llamado que hace la autoridad, la autoridad marítima, es a no ingresar al mar, por supuesto, aunque tenga bandera roja, no ingresar, y si hay marejadas o marejadas anormales, con mayor razón no se puede ingresar, ni siquiera andar por el borde costero. ¿Les parece? Si pasamos a revisar declaraciones, conversamos con la Armada, cuáles son las recomendaciones que se están dando al respecto, revisemos qué fue lo que dijo la Armada. Lo más intenso se registró desde la noche del día miércoles, la jornada del día jueves, y también se espera fuerte marejada lo que resta la jornada de hoy viernes. Si bien para el fin de semana va a haber una leve disminución en relación a lo que hemos registrado hasta ahora, es necesario recordar las medidas de autocuidado, evitar acercarse a sectores de roqueríos, también mucha precaución en tránsito a sectores de playas, evitar ingresar al mar para actividades recreativas, y a los usuarios marítimos que se mantengan al día de la actualización de estado de puertos que entrega la respectiva autoridad marítima local. Por ahí escuchábamos las recomendaciones que hacen por parte de la Armada, autoridades también a evitar o prácticamente no andar, transitar por el borde costero, por supuesto, no ingresar a la playa, están las marejadas presentes, son marejadas anormales con mucha fuerza, olas en pleamar que pueden alcanzar, bien digo, horario de más alta marea, los 5 metros, y tienen mucha, mucha fuerza, ustedes lo podían apreciar ahí, el muelle que fue completamente arrasado, producto de la fuerza del mar, y lo propio pasaba con las personas que se exponen. Hay en lugares, por ejemplo, en la Avenida Perú, en Viña del Mar, donde se han dispuesto especies de refuerzos para evitar que el mar sobrepase algunos lugares, pero la verdad eso no está en todos los bordes costeros de nuestro país, y sobre todo cuando hay marejadas, bien digo, y son de características anormales, el llamado es en definitiva a no acercarse, no exponerse, menos por una fotografía, o intentar ver algo más, porque claro, es un espectáculo que quizás se puede ver, pero desde bien lejos, para evitar algún tipo de tragedia como la que veíamos lamentablemente ahí, que ocurrió en Coquimbo con este joven de nacionalidad colombiana, que fue arrastrado, producto de estar en los roqueríos, fue arrastrado completamente por el mar, y todavía es intensamente buscado por las autoridades y la Armada, producto de estas marejadas anormales. Sí, ¿sabes qué, Leo? Bueno, evidentemente, toda esta, la cultura en la que todos vivimos, de la foto, del video, de likes, de la popularidad, yo creo que todo tiene un límite, no solamente porque se exponen las mismas personas, sus vidas, ¿verdad?, sino que también exponen a otra gente, o sea, pensemos un poco que los salvavidas, que hacen una pega súper importante, no son superhéroes, el salvavidas cuando se mete a olas de 4 o 5 metros, también se arriesga mucho, y hemos tenido accidentes para los mismos salvavidas, o hay que mover helicópteros que cuestan recursos, o sea, pero lo más grave, lo conversábamos con Andrea y con el equipo, no olvidar lo que pasó hace una semana en la playa de Pingueral, en Tomé. Les vamos a mostrar imágenes ahora, estas son las marejadas ahora nuevamente en Pingueral. Miren, las olas son capaces de barrer toda la playa, que es bastante amplia, no es lo mismo que pasaba antes, son marejadas mucho más poderosas, y no olvidemos que ahí falleció un papá y sus hijos hace una semana. De verdad que no es broma y hay que cuidarse muchísimo, muchísimo, en todo el borde costero. ¿Sabes qué? Estaba leyendo, por ejemplo, que en La Serena, los carabineros y la Armada están perifoneando y le dicen a la gente que esté en la playa que salga, que no puede estar en la playa, que no se puede meter al mar. Yo creo que es una buena medida y hay que acogerla. Mira, tenemos la imagen en estos momentos en La Serena, y efectivamente ahí tuvo un esfuerzo para que la gente esté informada, para que la gente no se arriesgue, pero carabineros pueden estar ahí dando cuenta de la situación, pueden incluso muchas veces poner ciertas barreras para que la gente no vaya, pero aún así, si no hay conciencia de autocuidado de cada una de las personas, la verdad es que es bien difícil. No puede haber un carabinero por persona protegiendo que no vayan a exponerse. Y lo que es más grave y que hemos visto en varias oportunidades, papás con sus hijos o hijas pequeñitos, ¿no?, que van a mirar, que van a sacar la foto, porque la verdad es que siempre existe la sensación de que el riesgo es más bajo de lo que realmente es. Entonces, en un momento parece que está todo bajo control, pero de un segundo a otro puede cambiar. Veíamos ahí las primeras imágenes, Leo, que tú nos mostrabas. Sí. Cómo hay dos jóvenes, uno de ellos sale prácticamente disparado, ¿no? Increíble. ¿Cómo puede terminar eso en una situación grave? No es broma, como tú decías, Gonzalo. A cuidarse, a no exponerse. Exactamente. Sí, no sé si tengo tiempo para hacer una mención al respecto. Sí, sí, sí. Ustedes, ustedes bien lo mencionaban, no solo es exponerse la persona particular que está ingresando al mar. Si no mal no recuerdo, además de lo de Pingral, que por supuesto fue lamentable este padre con sus dos hijos que terminan falleciendo, unas semanas antes también, si no mal no recuerdo, lo repito, fue en Antofagasta que un DJ ingresó a salvar a unos niños que se estaban ahogando. Y también, o sea, logró salvar a los niños, pero el mar lo terminó arrastrando a él. O sea que la verdad es que no es un juego, no solamente para la persona que se expone con sus hijos o una persona adulta que se puede exponer, sino que es también, como ustedes lo decían, salvavidas. Hemos visto carabineros, personal de la Armada que ha ingresado, o incluso particulares que dicen y ven esta situación de peligro, ingresan al mar, sacan a una persona, pero el mar los termina arrastrando a ellos. La verdad es que la situación es lamentable. Parte de lo que veíamos también ahí, dentro de todas las imágenes, registros que nosotros habíamos podido capturar a través de las redes sociales, una situación similar ocurrió en Concon. Cinco personas que se estaban bañando ahí en el sector de Playa Amarilla tuvieron que ir y ser sacados prácticamente a la fuerza porque se estaban bañando. O sea, de partida son playas que no están aptas para el baño. Prácticamente todo ese borde costero de Viña del Mar, de Concon, salvo algunas playas que hay, no están aptas para el baño. Y las personas, a pesar de ver la bandera roja, de estar con marejadas anormales, ingresan igual. Entonces es por eso. Yo hoy día conversaba con personal de la Armada y ellos me decían, lo que pasa es que la gente es porfiada. Nosotros no podemos, es imposible, no da para que carabineros o personal de la Armada que tiene la jurisdicción del borde costero haya una persona o un encargado de la Armada para cada una de las personas que están. Es imposible. Por eso el llamado que se hace es al autocuidado y a evitar hacer este tipo de actos que no solo ponen en riego, como ustedes lo decían, a las personas, al particular que lo está haciendo, sino que también a terceros. Exacto, vamos a estar permanentemente reiterando ese llamado al cuidado, al no exponerse, especialmente este fin de semana. Va a estar muy intenso el fenómeno, así que quienes vayan llegando a iniciar sus vacaciones, quizás, que lo hagan de la mejor manera. Muchísimas gracias, Leo. Que estén muy bien. Que estén bien ustedes también. Buenas tardes. Gracias, Leo.